Ahora sí, eh, nos despedimos. Ha sido un tremendo placer, muchísimas gracias por hacer, para nosotros esto significa mucho que estén aquí pasándolo tan bien con nosotros. Nos vemos la próxima, que vamos a estar en las fiestas de San Juan aquí al lado, el 23 de septiembre, para las fiestas de San Juan en las hogueras, ahí nos vemos. Y si no, también pueden venir al norte, la semana que viene estamos en Alaete, la siguiente estamos en Galdar y la siguiente es el 23 y estaremos aquí. Bueno, les vamos a dejar esperando, como mismo se titula la canción con la que nos vamos a despedir, que se titula esperando. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, nos hemos dejado por todos muchísimo. Por cierto, por cierto, por cierto, un pequeño inciso aquí rápido para el tema de las redes, si nos quieren buscar en las redes sociales, en Instagram es mistura cromática, mistura con X, cromática barra baja. Exacto. Así que nos pueden seguir por ahí, darle me gusta, compartir y nada, muchísimas gracias a todos. Siento que si tú estás aquí, se acaba el tiempo, no podemos discutir. Siento que si no vas a vivir, nos perderemos, es el cielo de Madrid. Mírame y dime la verdad, si todo te crea, o me tengo que largar. Tanto tiempo duele para mí, tantas historias sin un final feliz. Mírame y esperanza, si todo te crea, o me tengo que largar. Y esperando a que vengan y esperanza, si todo te crea, o me tengo que largar. Y esperando a que vengas por mi espacio, y poder contar los pasos que nos quedan por soñar. Y esperando a que vengan y esperanza, o me tengo que largar. Vuelvo a hacerte, vuelvo a recordar. Mírame y esperando a que vengan y esperanzas, o me tengo que largar. Esas caras que me hacías al bailar, te piensas y se está por el corazón Me encanta verte y no encuentro una razón Mírame y dime la verdad, si todo es real, o me olvido que la real Y esperando a alguien en casa a buscarme, que buscamos las paletas para podernos barricar Y esperando a alguien en casa a buscarme, que buscamos las paletas para podernos barricar Y esperando a alguien en casa a buscarme, que buscamos las paletas para podernos barricar Y esperando a alguien en casa a buscarte, que buscamos las paletasaran Y esperando a alguien en casa a buscarte, que buscamos las paletas Y態os en casa a buscarnos de estar en casa ovecandos barricar Y esperando a alguien que te imagined que te ayudes a las paletas y avas Gracias por ver el video